Hace unos días hablamos sobre Nickelodeon, Dan Schneider y el documental Quiet on Set. Y en ese vídeo comenté que Janet McCurdy, conocida por su papel en la comedia I, Carly, producida por Nickelodeon, sacó un libro llamado I'm Glad My Mom Died, que traducido al español es Me alegro de que mi madre haya muerto. En este libro cuenta experiencias, cuanto menos súper inquietantes que vivió, de abuso a manos de su propia madre. Hoy vamos a hablar sobre todo lo que ha contado Janet McCurdy en este libro sobre crecer con su madre. En el libro también habla sobre los abusos que vivió trabajando para Nickelodeon, pero como en el vídeo anterior ya me he centrado en ese tema, hoy me voy a centrar en lo que cuenta sobre su madre y crecer como una artista infantil, lo que represento para ella. Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso que no lo he dicho al principio, aunque sabéis que en el vídeo anterior os comenté, os pregunté si queríais que hiciera este tipo de vídeos como el que voy a hacer hoy, de la vida de estas personas, de artistas, y vi varios comentarios que decían que sí. De todos modos iba a hacerlo porque en ese entonces ya me estaba preparando este guión, pero no sabría si esto puede convertirse en una nueva sección del canal donde hablemos sobre infancias o vidas de artistas, como en el caso que vamos a hablar hoy de Janet McCurdy. Entonces eso, no sé si podría ser una nueva sección. Si lo hacemos una nueva sección, bueno, si veo que este vídeo tiene visitas y gusta, y me dejáis en comentarios que gusta, pues sí que lo podemos seguir haciendo. También tengo en mente hacer el de Amanda Vines. Y no sé qué nombre le pondría a esta sección, qué nombre le pondríais a esta sección. Si me dejáis en comentarios ideas, sería genial, porque no lo clasificaría como un caso misterioso, que cuando digo caso misterioso me refiero a, bueno, cuando vamos a hablar sobre un caso en el que ha ocurrido un asesinato normalmente. Entonces, bueno, sin más rodeos. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, déjame un me gusta, sígueme en mis redes sociales, y ahora empecemos a hablar sobre la vida de Janet McCurdy. Creo que todos conocemos a Janet McCurdy. Yo personalmente nunca vi iCarly, nunca consumí este programa, pero sí que vi a Janet, pues, en otros lados, como puede ser, no sé, en revistas o sí que en algún momento que pasaba de canal cuando era pequeña veía que estaban dando iCarly y la conozco. Pero bueno, para quien no la conozca, que supongo que sí, que mucha gente ya está familiarizado con ella. Ella fue una de las protagonistas de iCarly, programa que se emitió para Nickelodeon, en Nickelodeon. Y sobre todo, últimamente, todo el mundo habrá estado viendo mucho a estas personas que formaron parte del entretenimiento infantil. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre su libro, sobre todo lo que ha explicado ella. Janet nació el 26 de junio de 1992 en Los Ángeles, California. Creció en Garden Grove. Su madre se llamaba Débora McCurdy, nacida el 17 de julio de 1975. Débora falleció en el año 2013 a causa de cáncer de mama. Janet tenía tres hermanos, tres niños, y describió su infancia con estas palabras. Dijo lo siguiente, Mis primeros recuerdos de la infancia fueron pesadez y caos. Las emociones de mi madre eran tan erráticas que era como caminar por una cuerda floja todos los días. Las fluctuaciones de humor eran diarias. Con esta definición de lo que ella dijo que fue su infancia, podemos entender que hubo muchísima inestabilidad emocional en su hogar y nada de tranquilidad. Un ambiente inestable y caótico. La madre de Janet, Débora, era mormona y educaba a sus hijos con las ideas del mormonismo. Janet desarrolló TOC y ansiedad debido a las estrictas enseñanzas religiosas de su madre Débora. El padre de Janet, el cual se reveló después de la muerte de Débora que en realidad no era su padre biológico, tenía dos trabajos en ese entonces para mantener a la familia. Débora mantuvo en secreto que el padre de Janet, o sea, quien la crió, no era su padre biológico y Janet pensaba que lo era, creció pensando que era su padre. Al final hablamos más sobre este tema. En la casa vivían junto a los abuelos de Janet y ella dijo, En el año 1995, cuando Janet tenía dos años, tres, Débora fue diagnosticada con cáncer de mama. Decidió empezar a llevar a Janet a audiciones cuando ésta tenía seis años. Janet dijo, Mi madre siempre soñó con ser una actriz famosa y luego se obsesionó con hacerme a mí una actriz famosa. Sentí que mi trabajo era mantener la paz y quería hacer feliz a mi madre. A esto se refiere con que, como he dicho, para ella su infancia fue muy inestable porque su madre tenía mucha inestabilidad emocional, muchos cambios de humor y Janet explicó que ella hacía todo lo posible para hacer feliz a su madre porque quería verla bien. Obviamente para una niña es terrible a nivel psicológico crecer con una madre que tiene unos cambios de humor tan drásticos y tanta inestabilidad emocional. Dos años después de empezar a presentarla a audiciones, Janet consiguió su primer papel y trabajó como actriz durante 14 años. Este trabajo ayudó a mantener a su familia. Ella era la fuente de ingresos para toda la familia, el sostén. Una niña era el sostén de toda la familia. Pero Janet dijo ya que cuando empezó a trabajar como actriz, empezó a sufrir mucho de estrés y presión. Imagina que eres una niña pequeña y tu familia te dice que tú mantienes a la familia, que gracias a ti podemos comer. Pues así era la infancia de Janet. Una niña pequeña tenía la responsabilidad de cubrir las necesidades básicas de toda la familia. Empecemos con esto. Janet no quería ser actriz. No quería trabajar desde los 8 años. Su madre quiso eso. Y Janet se adentró en una carrera de 14 años porque era el trabajo soñado de su madre. Eso lo dijo en una entrevista reciente, que ella no quería ser actriz. Pero como su madre quería que lo fuera, tuvo que serlo. La entrevistadora de esta entrevista que digo reciente le preguntó, ¿Tú nunca soñaste con ser una estrella? ¿De quién era ese sueño? Y Janet respondió, De mi madre. Creo que ella quería que yo tuviera una vida mejor de la que ella tuvo. Pero también creo que su enfoque era muy poco saludable. Y estaba influenciado por su falta de trabajo independiente. Ella vivió indirectamente a través de mí. El primer papel de Janet fue en Mad TV. Luego actuó en La Ley y el Orden. Y en muchísimos más programas de televisión. Antes de comenzar su carrera en los programas de Nickelodeon. En el año 2003, Janet llevaba 3 años trabajando en la industria del entretenimiento. Y Débora, para hacer que Janet tuviera más oportunidades de conseguir papeles, decidió enseñarle a su hija a contar calorías para mantenerse delgada. De esto seguiremos hablando en unos minutos. Porque el tema es largo y Janet desarrolló trastornos alimenticios. Al principio Janet trabajaba como actriz de fondo. O sea, ella no era la protagonista, la actriz principal. Ni tenía un papel principal en los programas. Y eso ni a ella ni a su madre les gustaba. Que no fuera la actriz principal. No ganaban tanto, no tenían tantas comodidades en el set, ¿no? Por ejemplo, Janet explicó que durante una grabación, los actores principales, o sea, estaban bajo el sol durante horas y horas. Y los actores principales tenían un paraguas para taparse del sol, una sombrilla. Agua, comida. Mientras que ella, que era una actriz de fondo, o sea, no tenía un papel relevante en el programa. No tenía un paraguas para taparse del sol. No tenía todas las comodidades que tenían los actores principales. Devoral, no está contenta con esto, y Janet tampoco, encontró un nuevo agente, un nuevo manager para Janet. Y la manager era Barbara Cameron. Entonces comenzó a dar clases de actuación todos los sábados por la mañana y mediodía. Y Janet lo odiaba. A los padres no se les permitía estar en las clases de actuación, pero a Devoral, por alguna razón, no tengo ni idea de cuál, se lo permitieron. Y Janet dijo que eso le añadió mucho estrés. Su madre la observaba durante toda la clase de actuación y decía que podía sentir sus juicios y sus reacciones. Un poco era como que Débora obligaba a su hija a ser perfecta con esa edad. Después de dos meses de estas clases de actuación, Janet consiguió un papel en Regis, en Cassidy, en Cody, en Frank, que era como un show. Débora quería que su hija llegara a lo más alto. Entonces, después de este papel, ella quería que Janet consiguiera un papel en una película. Y según Janet, su madre solía llamar a la manager y le gritaba por teléfono para que escogieran a su hija en el papel de una película. La manager le dijo a Débora que para esta película en específico, buscaban otro tipo de belleza, que Janet no tenía esa belleza. Débora entonces comenzó a hacerle a Janet lo que llamaría rituales de belleza. Semanalmente le ponía tinte para las pestañas, gel para las cejas, le hacía mechas en el pelo. Janet, siendo una niña, pensó que su madre creía que no era lo suficientemente bonita o atractiva. Después de un tiempo trabajando con la agencia de Bárbara Cameron y Débora no estar contenta con los resultados porque quería que su hija consiguiera papeles mucho más importantes, decidió sacarla y llevar a Janet a una nueva agencia de talentos que se llamaba Coast to Coast, la cual tenía muy buena reputación. Durante esa época es cuando Janet comenzó a tener TOC. Esta chica tenía muchísimo estrés y presión desde pequeña. Llevaba desde que era una niña trabajando, con una familia disfuncional, con una madre que quería fuera como fuera empujar a su hija a lo más alto del estrellato. Era una niña que no pudo ser una niña. Y tenía esa presión de que su familia le decía que ella era el sostén de la familia. Era una niña y tenía estas responsabilidades con su familia. Además de lo que se sabe que viven los niños en los sets. O sea, imaginar esta niña vivir todo lo que vivió en los sets, que cuando estuvo en Nickelodeon vivió los abusos de Dan Schneider y de otros productores. Y cuando estaba en su casa también sufría de este caos y esta presión. Una noche, el abuelo de Janet mantuvo una conversación con Débora. Ellos pensaban que Janet estaba dormida, pero Janet dijo que estaba despierta y pudo escuchar toda esa conversación. El abuelo le dijo a Débora, Deb, creo que Janet tiene TOC. Deberías llevarla a un terapeuta. Débora le respondió, Vamos, Janet no es una chica problemática con tics. El abuelo dijo, No lo sé, la veo haciendo cosas como rituales. Él llamaba a lo que hacía Janet como rituales, y era TOC. Y dijo, siguió diciendo, Se ve frenética cuando los hace, me hace sentir mal. Deberíamos llevarla a un médico solo para comprobar. Quizá necesita ayuda profesional. Débora respondió, No, Janet es perfecta. De acuerdo, no necesita ayuda. El abuelo de Janet se preocupaba bastante por la salud mental de su nieta, y en una ocasión le dijo, Deberías ser una niña. Y claro, es que ella era una niña, pero no tuvo, no vivió una infancia. No tuvo infancia, básicamente. Nació, y a los seis años ya estaba buscando trabajo y con toda esta presión. Débora negó rotundamente buscar ayuda para Janet. En cambio, siguió intentando empujarla para que llegara a lo más alto. En una ocasión, Janet explicó que estaba muy enferma y tenía mucha fiebre. Débora la obligó a ir a una audición en Universal Studios. Janet le dijo que se encontraba muy mal, estaba muy mal, pero su madre le dijo, No podemos quedar mal con Universal Studios. Fueron, y en la fila de la audición, Débora le estuvo dando pastillas continuamente a Janet para la tos. Y ella explicó que se encontraba demasiado mal. Él explicó esto como cuando tienes una gripe que te pesa el cuerpo y sientes los huesos tan débiles. O sea, imaginar a una niña en la fila de una audición así y tener que hacer la audición en ese estado y con tanta fiebre. Janet consiguió muchísimos papeles más, pero pensar que a la vez iba a la escuela. Esta chica no tenía, esta niña, porque era una niña, no tenía descanso. Estaba completamente desgastada, demacrada y agotada. En una ocasión, después de una audición, Janet al fin le dijo a su madre, No quiero actuar más. Dijo que después de decir eso, miró a su madre y tenía una mezcla de shock y decepción en la mirada. Y le respondió, No seas tonta, te encanta actuar. Es tu cosa favorita en el mundo. Janet dijo que esto sonó como una amenaza, que lo dijo con tono de amenaza. Y Janet le respondió, No, realmente no quiero, no me gusta, me hace sentir incómoda. Débora puso una cara a su hija que la aterrorizó y dijo, No puedes parar, esta es nuestra oportunidad. Y empezó a dar golpes al volante del coche. Janet dijo que su madre se puso histérica y tuvo que decirle, No importa, olvida lo que acabo de decir. Dijo que mientras su madre vivió, ella nunca pudo complacer sus propias necesidades, sino que vivió para complacer y satisfacer las necesidades de su madre. Entonces, más tarde entraría ya en Nickelodeon. iCarly comenzó a emitirse en el 9 de septiembre de 2007 y fue creado por Dan Schneider. Como sabemos, se emitió hasta el 23 de noviembre de 2012. Janet McCarty consiguió un papel en la serie, el papel de Sam Packett. Y iCarly pasó a ser uno de los programas más exitosos de Nickelodeon. Y Janet, como actriz infantil, tenía todo lo que Nickelodeon buscaba. Janet era súper famosa en ese entonces, una estrella de televisión. Y muchos adolescentes y preadolescentes de esa época soñaban con la vida de esta chica. Pero nadie tenía idea de la realidad, de lo que había detrás. Por fuera veían a una estrella, una actriz increíble, con una vida increíble, que lo tenía todo, pero nadie sabía lo tormentosa que era su vida en realidad. Janet trató de decirle a su madre, en muchas ocasiones, que no quería dedicarse a la actuación, pero su madre la ignoraba por completo. Además, su casa era un caos. En muchas ocasiones, su madre amenazaba a su padre con un cuchillo. Y un vecino a menudo escuchaba, cuando escuchaba los gritos de las discusiones, se dirigía hacia su casa y amenazaba a Débora con llamar a los servicios sociales, ya que ese ambiente era horrible para unos niños. De acuerdo a un artículo, Janet consumía solo mil calorías diarias. Y a veces consumía menos todavía, y es cuando Janet desarrolló anorexia. Dijo en una entrevista, mi madre me dijo que podía enseñarme a contar calorías, y que seríamos un equipo, pero que debíamos mantenerlo en secreto. Pensé que era una oportunidad para que mi madre y yo estuviéramos más cerca. Para ese entonces, Janet solo tenía 11 años, y el hecho de que su madre le dijera que mantuvieran en secreto que solo comería mil calorías al día, y algunos días incluso menos, es porque Débora sabía que lo que estaba haciendo con su hija era horrible y muy peligroso. Janet dijo, Mis trastornos alimentarios se reforzaban dondequiera que iba y quien fuera que viera. Perdía peso e iba a una prueba de vestuario donde la estilista me miraba con entusiasmo. Agitaba un par de jeans doble cero y cantaba felizmente una canción para bajar de talla. O sea, es espeluznante que una niña de 11 años que ya estaba sufriendo anorexia se viera presionada por todos para seguir bajando de peso. Su madre, los productores, los estilistas, todo el equipo de producción querían que una niña que estaba sufriendo de anorexia siguiera adelgazando. Janet explicó que cuando estás en una fiesta de moda para adolescentes donde hay catering, hay comida, si vas a coger algo para comer, la gente te mira como diciendo, Oh Dios, ¿vas a comer? O sea, no lo puedo entender, en serio. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Débora seguía consiguiendo papeles para su hija y el dinero que conseguía era para pagar los gastos. Sin embargo, es como que para Débora no era suficiente nunca. O sea, su hija conseguía los mejores papeles pero para ella nunca era suficiente. Quería mantener sobre todo el control de su hija y lo hacía básicamente volviéndola loca. Janet dijo, Creo que mi madre quería mantenerme lo más controlable posible. Creo que ella realmente quería tener su influencia sobre mí y que yo creciera era una amenaza. Creo que mi madre alentó y condicionó mi anorexia porque pensó que de alguna manera ayudaría mi carrera. Y también porque cumplía su objetivo de mantenerme joven y bajo su influencia. Dijo que sabía y era consciente de que su madre luchó en su juventud y que tenía una serie de problemas de salud mental los cuales nunca fueron diagnosticados porque Débora se negó a recibir cualquier tipo de ayuda. Janet comentó en una ocasión con un especialista los problemas que tenía su madre y le dijeron que era posible que su madre tuviera trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad y trastorno de personalidad narcisista. Dijo que su madre le decía constantemente que bien que luzcas más joven de edad de lo que realmente eres. Y Janet al oír estas palabras constantemente le aterrorizaba crecer. Pensaba que su madre no la querría cuando creciera porque literalmente su madre le decía que no debía crecer. Janet para ese entonces estaba a punto de entrar en la pubertad. Y la pubertad representa crecimiento de los senos, vello púbico, acné, ganar grasa corporal, etc. Y empezara a desarrollarse básicamente. Y Débora comenzó a intentar cancelar los efectos de la pubertad en su hija con las dietas restrictivas. Todas las semanas la pesaba, la medía, no le dejaba comer más de mil calorías al día. Janet decidió comer la mitad de mil para adelgazar más rápido. Ella pensaba todo el rato como, claro, esta chica no sabía que algo estaba mal con su madre en esa edad, era una niña. Se dio cuenta a medida que iba creciendo. Pero ella pensaba que su madre quería lo mejor para ella, que esto era lo mejor y si su madre le decía que tenía que comer mil calorías al día para adelgazar, ella pensó, pues voy a comer la mitad para adelgazar todavía más rápido y que mi madre esté contenta. Un día, Débora y Janet fueron al médico para que le hicieran un chequeo a Janet y el médico dijo que Janet pesaba 61 libras. Janet se vino abajo porque la báscula de su casa decía que pesaba 59 libras. El doctor le dijo a Débora que necesitaba hablar un momento con ella a solas. Janet salió de la sala del doctor pero las paredes eran muy finas y pudo escuchar la conversación. El doctor le dijo a Débora su peso está significativamente por debajo de lo normal para su edad y es preocupante. Y Débora le dijo ¿Cómo? Pero si ella come normal. Y el doctor le dijo te sugiero que vigiles las conductas alimentarias de tu hija. Cuando Janet tenía 12 años su madre insistió en ducharla. O sea, Débora duchaba a Janet y hacía en varias ocasiones que se duchara con su hermano mayor. Decía que quería ducharla a ella porque ella sabía qué champú, qué acondicionador debía aplicarse, de qué manera debía aplicárselo, como que quería cuidarle el pelo decía. Pero no era eso. En la ducha la madre de Janet le hacía exámenes de senos y glúteos. Le decía que lo hacía para ver si no tenía ningún bulto sospechoso el cual podría ser cáncer. El papel de Janet en iCarly por otro lado era el de Sam Puket y el personaje de Sam en esta serie es un personaje que está como obsesionado con la comida. Se imaginara a esta chica sufriendo anorexia, no podía comer demasiado e interpretando a un personaje obsesionado con la comida. Comenzó a entrar en pánico en los sets de grabación ya que en iCarly hacían que su personaje comiera delante de la cámara. Esto duró años, todos los años que Janet trabajó como actriz. Cuando Janet conoció a Miranda Cosgrove en la serie de iCarly que también actuaba ahí, su madre como que la criticó un poco. Pero Janet y Miranda se hicieron muy amigas y para Janet Miranda fue un gran apoyo durante esos años. Dijo que idolatraba Miranda. Era una chica con mucha independencia y como que a través de ella vio que las cosas podían ser diferentes. Que las cosas en realidad que estaba viviendo ella no era normal. Mientras trabajaba en iCarly Janet dijo El tipo de fama que tengo ahora me está causando un nivel de estrés que no sabía que podría experimentar. Sé que todos quieren lo que tengo y todos me dicen lo afortunada que soy pero yo lo odio. En el fondo de esta ansiedad hay una combinación profunda y descubierta de sentimientos que temo enfrentar. Temo estar amargada soy demasiado joven para estar amargada especialmente como resultado de una vida que la gente supuestamente envidia y temo que le tengo resentimiento a mi madre la persona por la que he vivido mi ídolo mi modelo a seguir mi único amor verdadero la fama ha puesto una brecha entre mamá y yo que no pensé que fuera posible ella quería esto yo quería que ella fuera feliz pero ahora que lo tengo me doy cuenta de que ella es feliz pero yo no lo soy su felicidad costó la mía me siento robada y explotada cuando Janet tenía 18 años en 2012 su madre fue diagnosticada nuevamente con cáncer y Janet ante esto ante el diagnóstico de su madre comenzó a tener atracones de comida y después de los atracones vomitaba y desarrolló bulimia Janet había firmado con Capitol Records como cantante de música country en ese entonces y su madre y ella iban constantemente de California a Nashville ser cantante de country era otro sueño de Débora y no de Janet pero Janet lo disfrutó bastante dijo que se lo pasaba bien cantando pero poco después Débora tuvo que quedarse en California por su tratamiento contra el cáncer y no pudo ir más a Nashville con su hija y fue la primera vez que Janet comenzó a estar sola en los sets en los shows sin su madre como ha dicho Janet estuvo dándose a dracones y cuando volvió a California y su madre la vio le dijo ¿qué ha pasado? te has engordado tengo que ponerte a dieta esto se está saliendo de control porque Janet engordó un poco Débora sentía que estaba perdiendo el control que tenía sobre su hija ya que no podían estar juntas Janet se compró un apartamento y su madre se mudó con ella para seguir controlándola le decía ¿me puedo quedar a dormir? ¿me puedo quedar a dormir hoy? y Janet le decía que sí pero entonces pasados tres meses su madre ya no le preguntaba más y se instaló allí Janet dijo que por las noches su madre dormía con ella en la cama y la abrazaba muy fuerte y Janet iba notando como su madre cada vez estaba peor físicamente por la enfermedad pero que no le podía decir nada porque pues por eso porque estaba enferma Janet dijo que de nuevo volvió al ambiente caótico en casa y ella no tenía forma de escapar se sentía culpable si no dejaba a su madre vivir con ella porque su madre estaba luchando contra el cáncer Deborah también interfirió en la vida social de su hija pero es que esta parte que viene ahora es muy fuerte os lo juro el nivel de indignación que me crea es terrorífico en esa época Janet comenzó a salir con un chico llamado Joe a quien conoció mientras trabajaba en iCarly salieron en secreto durante un año o sea la madre de Janet no sabía que ella tenía novio y pasado este año Janet y su novio Joe se fueron de vacaciones a Maui allí los paparazzis les hicieron fotos e hicieron pública su relación en ese momento que hicieron pública la relación Janet recibió 37 llamadas perdidas de su madre 16 mensajes de voz y 4 correos electrónicos ella leyó públicamente uno de estos correos electrónicos y decía lo siguiente su propia madre le dijo querida Janet estoy tan decepcionada contigo solías ser mi angelito perfecto pero ahora no eres más que una pequeña y en mayúsculas zorra toda usada y pensar que lo desperdiciaste con este hombre que es un ogro vi las fotos en un sitio web llamado TMC te vi frotando su estómago peludo asqueroso sabía que estabas mintiendo porque Janet le dijo a su madre que se había ido de vacaciones con un amigo continuó diciendo añade esto a la lista de cosas que eres mentirosa maquiladora del mal te ves regordeta también está claro que te estás comiendo hasta tu culpa pensar en ti me pone enferma enferma te críe mejor que esto ¿qué le ha pasado a mi pequeña niña buena? ¿a dónde ha ido? ¿y quién es este monstruo que la ha reemplazado? eres un monstruo feo le he contado esto a tus hermanos y todos dijeron que te repudian igual que yo no queremos tener nada más que ver contigo con amor mamá o sea con amor mamá después de todo esto o debería decir Deb ya que ya no soy tu madre posdata envíame dinero para un nuevo refrigerador el nuestro se rompió o sea wow wow analizar este correo electrónico que le envió su madre es muy 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 fuerte Janet simplemente estaba haciendo su vida de adolescente normal tenía novio se fue de vacaciones con él ya está no estaba haciendo nada malo y su madre le hizo este increíble maltrato emocional psicológico y encima al final del correo después de llamarla monstruo después de decirle yo ya no soy tu madre le pide dinero para un refrigerador nuevo o sea esta pobre chica fue maltratada toda su vida tanto en el hogar como en los sets de grabación y es que y la usaban para el dinero porque todo eso que le dijo su madre pero le decía ah pero tienes la responsabilidad de pagar el nuevo refrigerador aunque seas un monstruo tienes que pagarlo continuemos después de este correo electrónico bueno de todos los que le envió porque le envió cuatro imaginar lo que decían los otros ella decidió leer este en público y bueno y los mensajes de voz que le dejó Janet le rogó y suplicó a su madre que hablaran sobre el tema y después de mucho rogar Débora accedió y se reconciliaron a partir de los siguientes meses la salud de Débora decayó muy rápidamente y cuando llegó 2013 falleció después de entrar en coma tras una cirugía ya que su cuerpo estaba muy débil y no pudo soportar la operación despertó del coma y los médicos les dijeron a los familiares que no podían hacer más y simplemente ya tenían que esperar a que llegara el día en que moriría Janet dijo que en ese entonces su vida se salió de control la anorexia se transformó en bulimia como he dicho y empezó a abusar del alcohol todo esto por la pérdida de su madre también fue la época en la que Janet descubrió que sus hermanos y ella eran frutos de una aventura que tuvo su madre mientras estaba casada con su padre quien descubrieron que no era su padre biológico dijo que cuando murió su madre dejó de comer y se moría de hambre luego se daba tracones luego vomitaba porque odiaba la sensación de saciedad o sea de estar llena durante todos los años que ella sufría anorexia llegó a desmayarse perdió un diente debido al ácido del estómago que desgasta los dientes dijo que vomitaba hasta 10 veces al día y era totalmente incapaz de detenerlo a sus 22, 23, 24 años Janet finalmente se sometió a una terapia y un tratamiento médico para tratar sus trastornos dijo gran parte de mi vida se ha sentido tan fuera de control durante tanto tiempo y ya no puedo más con que esta sea mi realidad quiero que mi vida esté en mis manos no en manos de un editor o directores de casting ni de un agente ni en las manos de mi madre dijo que al empezar a ir a terapia comenzó a sentir que al fin estaba haciendo contacto con la realidad y no vivía más en el engaño de su infancia y por último en el libro Janet cuenta que fue a la tumba de su madre y escribió lo siguiente estaba delante de su tumba y miré detenidamente las palabras que estaban escritas en su lápida valiente amable leal dulce amorosa agradecida fuerte reflexiva graciosa genuina esperanzadora juguetona perspicaz etc 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 ¿lo era? ¿era alguna de estas cosas? esas palabras me enfadaron no pude mirarlas más ¿por qué romantizamos a los muertos? ¿por qué no podemos ser honestos acerca de ellos? especialmente las madres son las más romantizadas mi madre no merecía un pedestal era una narcisista se negó a admitir que tenía problemas a pesar de lo destructivos que esos problemas fueron para toda nuestra familia mi madre emocionalmente mentalmente y físicamente abusó de mí de maneras que me seguirán impactando para siempre me hacía exámenes vaginales y de senos hasta que tuve 17 años me sentía violada pero no tenía voz ni capacidad para expresarlo estaba condicionada a creer que cualquier límite que quisiera establecer con ella era una traición hacia ella así que me mantuve en silencio cooperativa cuando tenía 6 años ella me empujó a una carrera que yo no quería nunca me dijo que mi padre no era mi padre su muerte me dejó más preguntas que respuestas más dolor que curación y muchas capas de dolor el dolor inicial de su muerte y luego el dolor de aceptar su abuso y explotación sobre mí finalmente el dolor que surge ahora cuando la extraño y empiezo a llorar porque todavía la extraño y empiezo a llorar a veces cuando la extraño empiezo a fantasear sobre cómo sería la vida si ella siguiera viva e imagino que tal vez ella se disculparía y habríamos llorado en los brazos de la otra pero luego me doy cuenta de que estoy romantizando los muertos de la misma manera que desearía que los demás no hicieran y hasta aquí el caso de hoy he hecho un resumen de lo que habló sobre su madre en el libro en el libro como he dicho también habló sobre Nickelodeon Dan Schneider etcétera pero en este vídeo me quería centrar en la parte de cómo fue su infancia con su madre y cómo fue su carrera con su madre etcétera a mí de verdad me parece una infancia horrible bueno infancia adolescencia porque esto le duró hasta los 22 23 años creo que dijo que fue cuando empezó a ir a terapia y a tratar sus trastornos porque se dio cuenta del mal camino en el que iba se empezó a beber muchísimo alcohol a la vez tenía bulimia tenía todo el estrés todo el abuso emocional que había sufrido y todo y por todo ello llegó a escribir este libro que se titula me alegro de que mi madre muriera o sea la verdad es que es una historia muy muy impactante muy impactante y me gustaría saber qué opináis en comentarios sobre lo que tuvo que vivir esta chica si os ha gustado este tipo de vídeos dejádmelo en comentarios para que pase a hacer más biografías porque bueno hay muchísimos actores actrices modelos cantantes lo que queráis que han crecido con abusos abuso emocional por parte ya sea de las familias de los productores de todo y eso si os interesa podemos seguir haciendo esta sección que a mí me parece muy interesante porque pues no sé por ejemplo en estos casos de los actores de Nickelodeon las actrices infantiles cuando veíamos estos shows de pequeños no sabíamos o sea la gente que veía iCarly y se divertía con el personaje que hacía Janet McCartney pero no sabían lo que estaba sufriendo esta chica y que esta chica no estaba disfrutando de hacer estos programas que nosotros disfrutábamos ver es como que no sé vemos a los artistas pero no vemos que son personas y humanos que también están sufriendo o siendo sometidos a abusos o lo que sea así que bueno me gustaría hablar más sobre estos temas entonces bueno si os ha gustado este vídeo os ha parecido interesante no olvidéis dejar un me gusta suscribiros al canal dejadme en comentarios qué opináis sobre todo esto si os ha indignado tanto como a mí el correo electrónico y nada gracias por ver mi vídeo nos vemos en el próximo chao chau 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 chau